Soy Kim, vengo de Argusia, es una población de Quijirona y estamos disfrutando de una experiencia VIP del Barça brutal. Todo el rato que nos ha acompañado Patrick Kluiver ha sido muy simpático, muy atento con nosotros, es una persona muy agradable, ha estado todo el rato con nosotros, tratándonos súper bien y también se agradece mucho que en actos así tengas una persona tan cercana como ha demostrado ser Patrick Kluiver. Es una experiencia increíble conocer a Patrick y me parece increíble todo el montaje este campo del Barça y nada, estoy disfrutando mucho y es una experiencia genial que la recomiendo 100% a todo el mundo. Siguen siendo fans de socios que si tienen la suerte de que hemos tenido nosotros van a alucinar. La llegada de los jugadores del Barça, se han parado, se han hecho fotos, el acceso en el campo, todo una experiencia irrepetible. ¡Gracias por ver el video!